Nos encontramos en la localidad de Habla, en el curso de redes sociales del programa turístico Alpujarra de Almería. Está elevando un poco y este es el edificio donde se están dando los cursos, que es el Centro de Cultura y Centro de Guadalinfo de la localidad. Pueblo típicamente alpujarreño y que tiene bastantes encantos. Los molinos de viento asemejan a la antigua Castilla. Calles muy estrechas, típicas de los pueblos alpujarreños. Calles empinadas y iglesias que suelen ser del siglo XVI y XVII en toda la zona. Cierra nevada, se ve en todo suspendo y la verdad que es una gozada. ¡Gracias!